www.feyyaz.com superando nuestros propios miedos de no tener agua pero lo segundo era aprender como manejaba esta gente y aguantaba y sabes aprender también de reciclar el agua nosotros aprendimos que bueno había que hervirlo para beber y había que cuidarlo para los baños había que reciclarlo para lavar y poco a poco adaptarnos y tuvimos una pregunta también ¿de dónde vino el agua? y tuvimos que dejar de preguntar porque el agua terrestre llevaba el agua de donde pudo por diferentes motivos ha habido muchas veces que hemos tenido fuerte escasez de agua bien porque los camiones no podían subir por falta de petróleo o el agua subía de precio debido a la subida del petróleo entonces comprendí muy bien lo que esto implicaba para tantas mamás sobre todo con niños pequeños pero la gente de verdad son muy cuidadosa y hablamos mucho en el colegio en catequesis hablamos del cuidado del agua cuando los huaicos han venido un año pasado el alcalde de Lima ha mandado tanques para casi 10 días para que tenemos porque el agua fue dificilísimo y la gente estaba como nosotros con ellos con nuestros baldes para llenar para tener agua para cocinar y para lavar aquí en esta comunidad el agua es muy importante porque tenemos la limpieza en los niños en los adolescentes en el anciano que ellos son más propensos a enfermarse a la paracitosis y diarreas y entonces es muy importante que caiga agua potable que valoren el agua que no desperdiquen ni una gota de agua y si tienen lavadoras pues que la besan para regar plantas y la necesidad te hace aprender pues mejor se podían estar un día sin agua ¿qué les pasaría? ¿qué les pasaría?